Acaba de concluir el plenario de la CGT Regional, que estaba previsto para ratificar la movilización que se votó para el día viernes 7, se votó en el plenario último que realizamos en el Hotel del Automóvil Club, se sumaron los compañeros de Luz y Fuerza, los compañeros de Municipales de Capital, obviamente lo hemos recibido fraternalmente, van a participar de esta jornada y nos hemos comprometido a tratar de seguir trabajando por la unidad, a partir de la unidad en la acción y tratando de superar todas las dificultades que a veces nos separan. Concretamente está ratificada la jornada de movilización del día viernes y me parece que es muy acertado haber puesto esta fecha porque los tiempos se agotan muy rápidamente y el 25 ha quedado bastante lejos.